muy buenas amigos bienvenidos de nuevo a otro vídeo de forza horizon 4 hoy vamos a por el último de los coches maestros digo maestros porque se consiguen con puntos de maestría o estoy dejando unas imágenes del pedazo de cochazo que hemos conseguido hoy braster y yo pasando todas las pruebas con tres estrellas del alquiler de coches de lujo te dan este pedazo de zembo que es una maravilla se lo dan en blanco pero yo le he puesto este tunerito que me ha gustado se queda ahí elegantito y muy atractivo bueno chicos vamos ya directamente como alguno de vosotros me ha dicho en el comentario ya tengo el dinerito ahí sale ahí arriba y arriba y ahí donde está ahí por ahí por ahí ya sale ya tengo el dinerito suficiente para comprarme el maserati 300s vamos a por él maserati 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 300 estos son los míos no estos son los que yo tengo el show vamos a ver el show maserati otra vez maserati 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 donde estas que no te veo aqui maserati vamos a por el 300s donde esta tío ah coño que esta aqui me diria que era con los platas y no lo había encontrado maserati 300s 6 millonacos me va a quedar mas pelado que una ranita pero es lo que hay chicos tenemos que conseguir el maserati y el m12 mc12 creo que se llama pues nada vamos a comprarlo vamos a comprarlo así directo para que coño queremos el dinero y mas de aqui el que tiene en el bolsillo si bueno tuneito 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 no se si no calentarme mucho la cabeza con el tuneito este me gusta este me gusta este me gusta pero vamos a poner este el match 5 este coche el match 5 era el coche que llevaba meteoro en los dibujos supongo que todos lo habéis visto y los que no lo habéis visto o lo habéis perdido es una maravilla de dibujos animados para los que les gusten los coches ya hice un video con un tuneo parecido en gta 5 con un cochazo que salió yo no me acuerdo como se llama ahora un cochazo pues le vamos a poner este porque le va como anillo al dedo chicos como anillo al dedo se queda muy muy bonito seleccionar si me duele me duele gastarme 6 millones pero comprar si le apretado ya le apretado ya no tiene marcha atrás chicos ya nada ya me he quedado sin 6 millones me va a quedar con un millón y medio pelado 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 es bonito es bonito es bonito es bonito vamos a decirle explotar vamos a ver el coche ya que estamos puestos porque no se abre no se abre el capó no se abre el capó pero este que lleva aquí detrás coño esto es el depósito tío el depósito de gasolina bueno 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 esto es esto es una auténtica maravilla chicos vamos a montarnos porque yo creo que montarse en un coche de estos en uno de verdad debe ser la hostia mira donde lleva el espejo lleva ahí yo que se parecen cosas eléctricas bueno 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 es muy bonito muy bonito muy bonito lo vamos a arrancar si sabemos esto como se arranca donde estará aquí el botón de arranque tío ah ahí vale ahí ahí lo he visto lo he visto lo he visto vamos a darle ole 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 mirad como se retuerce el coche no sube mucho de vuelta si os dais cuenta se queda ahí en bueno vámonos para afuera vámonos para afuera remedales y lo que vamos a hacer ahora es con este cochecito conducirlo para coger los puntos de maestro bueno no sé si hace falta conducirlo una vez que lo tenemos seleccionado creo que nos vamos aquí a a mis en mis autos no 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 si vamos a salirnos ah mira lleva el el antoñico lleva el casco puesto porque sabía que íbamos a coger un descapotable chicos es un tío muy precavido mirad el espejo mirad el espejo retrovisor que maravilla de juego tío que maravilla de juego chicos es impresionante estoy mirando más el espejo árbol ese aunque estos coches en aquella época no tenían no tenían aiba ese aiba ese pero si que tenemos ahora árbol ese con lo cual la frenada es salvaje oye lo del espejo me he quedado me he quedado alucinado eh me he quedado alucinado con lo del espejo tío me he quedado aquí alucinado con lo del espejo frena frena ahí un arbolito de mierda me ha hecho parar vale pues ahora sí ahora sí vamos a coche maestría y tenemos el regalito ahí lo tenéis voy a quitar otra vez la cámara de en medio que siempre siempre está el tío aquí en medio lo voy a poner aquí abajo un momento y quito el marquito para que veáis lo que estoy haciendo me he hinchado de puntos de de puntos disponibles porque el otro día me sorprendió un montón con el tvr que me pedían 99 para conseguir el coche y gracias que llegué con 150 y algo y al final me quedé me quedé flojito y este pues no tengo ni idea vamos a ver vamos a ver que me pide 10 10 10 15 joder macho nos van a dar un maserati por 15 puntos 6 millones 6 milloncitos nos ha costado la broma bueno pues vamos vamos a coger los puntos de maestría ya que los tenemos y empezamos vamos a desbloquear ventajas voy a desbloquear las mínimas porque esta vale 3 y esta vale una voy a desbloquear las mínimas porque este coche no lo voy a usar no lo voy a usar prácticamente lo usaremos para darnos una vueltecita para disfrutar de él pero no para este sería 5 van subiendo va subiendo el costo bueno me da igual me da igual tres puntos más que dos puntos menos me da igual este 5 vamos a llegar enseguida al premio y pues nada vamos a coger una ruleta que por lo menos nos da algo porque esto es la puntuación probabilidades temerarias nada con este coche de temerario nada esto es una preciosidad que hay que conservarla así que una ruleta si la tira y a ver si recuperamos los 6 millones venga 6 millones chicos venga 6 millones me cago en todo lo que se menea hay que regalo más mierdero bueno chicos a lo importante maserati mc 12 2004 edición forza será entregado en tu taller pues a eso hemos venido chicos a eso a recoger este pedazo de maserati vamos a poner a ver con este completamos ya está vale eh bueno no ha sido tan caro como el otro el el tvr es que me dejó muerto 99 puntos hacían falta pues ahora sí vamos a mis cochecitos mis autos como pone aquí y vamos a poner maserati 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 aquí del lado maserati aquí lo tenemos chicos tenemos el mc 12 normal y el mc 12 forza edición dice que vale un millón doscientos cincuenta o sea que al final nos ha salido nos ha salido pues por cuatro millones sietecientos cincuenta el otro si no te cuentan este caro caro de compra fijas como se me han quedado los créditos un millón cuatrocientos noventa y cuatro pero mañana haremos un montón de ruletitas y seguro que recupero pues ahora sí chicos vamos a subir al pedazo de cochazo último de maestría último de maestros y aquí está aquí está coleccionista de autos vale soy muy coleccionista de autos la verdad es que el coche es una ruletita me han dado bueno vale perfecto me han dado otra ruletita ahora vamos a tirarla al final del vídeo esa ruletita que nos han dado oye el color es bonito eh el color que le han puesto un azul así ostia tío pero hay que doblar en las curvas hay que doblar en las curvas bueno este coche en los tuneos ya por fin me habéis convencido os voy a hacer caso porque ya no hago más tuneos de esos automáticos que hay hechos que la gente los tunea y los pone ahí al principio era muy muy pardillo en el tema de los tuneos y creía que esos funcionarían perfectamente pero el otro día no sé con qué coche no me gustó no me gustó nada me la pegaron me la metieron doblada como dicen por ahí así que a partir de ahora los tuneos los voy a hacer yo los voy a hacer yo algunos haré en vídeo y otros lo haré antes de subir los vídeos o después cuando recoja el cochecito para para dejarlos preparaditos bien preparaditos pero normalmente no voy a hacer cambios de motor voy a respetar el motor que llevan que para eso es motor original de cada coche y mejoraremos las piezas y mejoraremos a lo que dé el coche porque realmente como tú con todos los coches no corren no haces competición ni nada de eso no hace falta tenerlos todos tuneados al máximo ni nada de eso así que bueno vamos al vamos al 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 vamos al festival vamos al festival a ver este coche bien visto por dentro venga tío no te duermas vale perfecto y ahora aquí en forza vista podemos que el otro día lo descubrí no lo sabía aquí en forza vista pues podemos ver todo del coche pero este coche si os dais cuenta no me deja explotar no me deja explotar las lucecitas se encienden muy bonito pero eso que es tío abrir el capó aaaah tío que pasa que pasa bueno este como veis lleva el motor trasero aquí lleva bueno lo que sería un maletero si se puede llamar así y aquí atrás no sé si me dejará abrir esto para ver el motor ahí sí ah no que esto es matrícula no me deja no me deja ver el motor no me deja eso es para modificarlo bueno podemos entrar vamos a entrar por este lado que lleva el volante aquí a la a la izquierda vamos a entrar lo vemos dentro no me deja abrir el motor para que maravilla que bonito es este coche tío vamos a arrancarlo hostia este si llega a tope eh este que bonitos son que bonitos que bien hechos están los coches que maravilla que maravilla el juego chicos el otro día me preguntaba a un suscriptor que que nota le pondría al al coche este ha tirado el capó macho se ve que le ha gustado así lo ha tirado eh dice modo foto pues modo foto vamos a hacerle una foto para la hostia pero le falta le falta le falta tío le falta pues nada le echamos una foto en el culo el modo foto es realmente brutal también chicos es un modo foto brutal foto 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 de portada bueno chicos pues vamos a hacer una cosa vamos a salir del modo foto correcto y vamos a ver los tuneos que tiene estético vamos a echarle un vistacito ahora sí vamos al taller vamos a verlo por echarle un vistacito no os creáis que tengo mucha gana yo de modificar este coche pero ciertamente un coche este coche este coche si se deja este tuneo me gusta mucho pero lo vamos a dejar exclusivamente para los eh gt40 de Ford aunque este coche le trae un aire desde luego pues no sé no sé chicos no sé no sé no sé no sé no sé chicas no como que no este por ejemplo está muy muy majete muy majete muy deportivo este también sí bueno vamos a ponerle este a ver qué a ver qué opináis vosotros de todas maneras yo que sé me lo podéis decir en comentarios tío ponle el primero el segundo el tercero por la derecha abajo tres cuatro cinco lo que sea me lo decís y yo se lo pongo y el tuneito de eh motor pues lo haré lo haré pero tranquilamente bueno es más bonito de lejos que de cerca no le quedan más los coloritos pero bueno va bien va bien va bien va bien el cochecito chicos va bien el cochecito bueno no sé si va a merecer la pena cuando lo tengamos tuneado ya os lo diré en un próximo vídeo si merece la pena gastarse esos seis millonacos en el en el 300s en el maserati 300s para que te den esto evidentemente el es fuerza edición con lo cual ya viene un poco tuneadito ostia como se va el culete lo que voy a hacer en un próximo vídeo para ver si merece la pena y que vosotros no castéis los seis millones si no merece la pena es voy a comparar el mc12 eh fuerza edición con el mc12 normal y lo tuneare al mismo nivel a ver si y merece la pena gastarse esos seis millones o simplemente os podéis quedar con el otro o si tenéis el capricho también de tener colección de coches que es lo que estoy haciendo yo yo al final estoy consiguiendo todos estos coches porque veáis si los colecciono todos 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 los que pueda así que bueno pues chicos hasta aquí el vídeo de el vídeo de esta noche espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado de este pedazo de bicharraco que vamos a hacer algunas caritas con él para sacarle bringue ya que me ha costado mucho dinerito mucho dinerito ahora tengo que empezar a hablar de nuevo bueno chicos pues como siempre muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego bueno chicos he dicho que iba a ser una ruleta y se me ha olvidado el coco no lo tengo bueno vamos a hacer una normalita venga dame algo dame algo bueno y vamos a hacer una super esta si esta va a ser la hostia venga necesito pasta que tengo que comprarme un coche bueno un coche bueno bueno chicos bueno chicos aquí se queda este vídeo me voy muy triste muy triste 35.000 no llego ni al millón y medio con tanta ruleta bueno chicos gracias por estar ahí y ahora sí me voy adiós